Oh, que bien se está, joder Vamos a empezar el día, que hay que hacer miles, miles de cosas Vamos a vestirnos, vamos a hacer la cama, vamos a hacer lo que debamos hacer Y empezamos a tope ya, porque si no, no me despierto, no me despierto, no me despierto Vamos Me he dado cuenta de que cuando me levanto por las mañanas estoy mucho más inspirado Entonces leo por la mañana, bueno primero hago la meditación, hago los 5 minutos de calma Luego leo y luego me voy a correr, luego hago el cardio Entonces los días normales me levanto un poquito más temprano para leer Y los fines de semana pues aprovecho y leo un poco más porque me siento realmente muy inspirado por la mañana Me pongo a leer y me voy a poner el cardio y luego iremos al gym y veréis, veréis que tenemos que hacer Lo veréis porque vamos, hay que hacer cosas, cosas, eh Me acabo de leer 5 páginas del libro, me queda nada, o sea, me quedan... ya lo veis Unas 5 páginas me quedan del libro, es una auténtica locura este libro Contra su destino de Tony Robbins, yo que nunca he leído libros apenas, o sea, le he leído por mera obligación de la escuela Porque, o sea, yo hace años solo leía por la escuela, porque me obligaban, porque me hacían hacer exámenes Me decían, para este día os tenéis que haber leído este libro porque os haré un examen de preguntas cerca del libro Entonces, obligación pura y dura para leer ¿Qué pasa? Que la educación hoy en día es bastante pobre, por no decir que encima es un lastre para muchas personas Porque se ven obligadas a hacer algo que realmente no apasiona, o sea, y todo aquello que no te apasiona es triste, es triste hacerlo O sea, está bien porque así estableces y vinculas placer o dolor, pero es que en este caso estableces dolor O sea, no te gusta leer, leer libros que no te apasionan, que son realmente largos, pesados, muy contundentes, ¿no? A la gente no le gusta, a la gente no le gusta y la gente empieza a odiar el hecho de leer Y por eso la gente no lee en la sociedad, la gente no lee porque el sistema educacional que tenemos es absolutamente una... Ya sabéis, ¿no? Entonces, por eso la gente no lee porque los libros que nos hacen leer en la escuela no son nada atractivos Y como no son atractivos, las creencias y las referencias de la gente es que los libros son una mierda Y es mejor ver una película o es mejor ver algo más entretenido, aunque sea pura obligación Pero que por lo menos tenga ese toque de entretenimiento, ¿no? Es lógico, es lógico que la gente no quiera leer Esto hay que intentar cambiarlo porque la verdad que en mi vida ha hecho un cambio abismal, abismal Yo ya os lo digo, nunca en mi vida ha sido de leer Incluso yo que soy fan de Harry Potter, soy fan del anime No, no leo anime, antes sí leía, leía mucho, pero ahora ya no, ahora solo leo libros de crecimiento personal Y vamos, y tope, tope de feliz 700 páginas que me he leído, de un tirón, de un tirón O sea que me he leído varios libros ya, pero nunca, nunca, nunca de este calibre Que tuviera 700, tiene 717 páginas en mi vida Realmente esto es, esto es un triunfo para mí, es un gran triunfo Porque aguantar un libro de 717 páginas en mi vida, en mi vida Yo me cogí libros de Harry Potter y ahí están en la estantería muertos, muertos de las costas Cojones, que frío Ayer hice dos entrenamientos, dos, dos putos entrenamientos me hice ayer Sí, 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 dos entrenamientos de gimnasio Y por la mañana me hice cardio Y un poco más tarde fui a hacer prácticas en la universidad Hicimos algo de deporte, un poco eh, un poquito, pero algo hicimos Entonces ayer, ojito, ojito, porque no es que hiciera músculos pequeños No, no, no una, músculos pequeños y la otra sesión de músculos grandes Apenas, apenas No, 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 me hice por la mañana pecho, hombro, tríceps Y por la tarde me hice Lake Day, o sea, cojonudo Y encima me sentía espléndido, me sentía de puta madre Tú no puedes hacer dos entrenamientos de un calibre abismal, ¿no? Que requiera tanta intensidad en un mismo entrenamiento Ni loco, es que ni loco Yo ayer me quedé flipando, o sea Tenía unas ganas a ir por la tarde de ir a entrenar, de comer ¿Qué pasa? ¿Qué coño? ¿Qué pasa? Joder ¡Brutal! Joder Coño, qué frío, hostia Pensando que me hacía buen tiempo Y hombre, 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 ¿qué es esto? Hostia Oh my god Ah, mera Brr, brr Hoy hacen el salón del manga en Barcelona Es que a veces no vocalizo, ¿ves? No vocalizo No vocalizo bien Debería de ir al logopeda porque, vamos, me gusta, me gusta hablar, ¿eh? Soy un poco, un poco inútil en este ámbito, pero bueno Lo que hay, práctica, práctica, práctica Hoy hacen el salón del manga aquí en Barcelona Y... Yo que soy un fan del anime Uh, baby, baby Quería ir con gente Incluso me he puesto por Instagram varios días a ver si venía alguien el sábado Pero nada, aquí no contesta ni Dios Así que, pues nada, me voy solo ¿Ves tú qué problema, no? Con lo apasionado que soy yo Por vivir solo, independiente en el mundo No hay problema Aunque me gusta, me gusta contribuir, ¿eh? Me gusta contribuir Comunicarme con la gente, eso sí que me encanta Pero me gusta Me gusta vivir las experiencias, ¿no? Solo O sea, si tengo que viajar Me encanta Me encanta viajar solo a mí Y yo me voy a ir a conocer sitios Me voy a conocer gente Me voy a ir a conocer lo que haga falta A mí me apasiona, la verdad Estar solo Me apasiona mucho Porque creo que es una de las formas también de salir de la zona de confort No te queda otra O sea Las personas estamos hechos para comunicarnos Aunque tengas mucho miedo Vas a tener esa necesidad de hablar Porque el cuerpo te lo va a pedir Entonces no te va a quedar otra Y vas a afrontar los miedos Vas a salir de la zona de confort Y como efecto de ello Vas a ser el puto amo Pues nada, aquí estamos Escaleras infernales Como siempre Everyday is Thursday Pues nada Ahora que estemos allá Nos vemos Mira, mira, mira que suelecito Uy, 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 uy Uy, 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 travieso Travieso Tú eres una diabla Y yo soy un demonio Ja La gente no va dando saltos por la calle cada día Es lo que se debería hacer Tal vez, ¿no? Tal vez para estar más feliz Yo lo intento, por lo menos Pero es raro Es raro, es raro Yo soy Fial Anuel Me gusta, me gusta mucho Su voz Las canciones también Pero me gusta la voz La voz, la voz le da La piratera a las canciones Como él dice Saca unos remixes Que vamos, tío Nadie, nadie Nadie está a su nivel Nadie está a su nivel Tiene potencia, tiene potencia Y lo rompe Lo está rompiendo Es más, me voy a comprar Su sudadera La de real hasta la muerte Baby Mera Mera Es que no sé por qué, tío Yo creo que esto se te pega Tú dices Mera Y te ríes Te ríes Esto Mera en latinoamericano Es mira Mira en español Es como si digas Mira Lo mismo Pero con la E Y no sé Tiene su gracia No sé por qué Pero tiene su gracia No preguntéis No preguntéis Mano Vamos a hacer el cardio Por cierto Voy a hacer ayuno intermitente El ayuno intermitente Se conoce por estar Entre 12 16 horas De ayuno Aunque hay gente Que lo hace durante 24 horas Y el ayuno No es más ni menos Que estar Bueno, pues eso Durante 24 horas Después de la última comida Es decir De ayer, por ejemplo Sin comer más ¿Vale? Y esto Lo hago porque Vamos Tengo la barriga Bueno, tengo la El estómago lleno De las pizzas de ayer Ah, creo que hasta el mediodía No como, no como Aunque a ver Me están dando el hambre Pero tengo la barriga llena Y no es plan No es plan Porque luego la microbiota Se jode Se jode la microbiota intestinal Y no es plan Y no es plan Bueno No es plan Chavales Acabo de mirar la página Y están agotadas Las entradas O sea, todas Están todas agotadas Lo que vamos a hacer es Ir hasta Plaza España Que es ahí donde hacen el evento Vamos a entrar Vamos a entrar de alguna manera Pero vamos a entrar Ahora vamos a entrenar Toca espalda Posterior Y bíceps Y luego iremos directos Pero vamos Directos de una ya Bueno Vamos a hacer el entrenamiento De espalda Posterior Trapecio Y bíceps Y espero que tardemos Una hora aproximadamente Porque son casi las 12 Y no hay entradas Para el solón del manga Esto es lo más importante De hoy, ¿vale? Tenemos que intentar Conseguir una entrada Porque vamos Quiero ir a solón del manga Así que cuanto antes Podemos ir Mejor Y creo Vamos a ir en taquilla A ver si quedan entradas Porque online No hay entradas Pero bueno Creo que en taquilla Presencial Debe haber Si no Estamos jodidos Estamos jodidos Y no No, no, no Vamos a ir a solón del manga Si o si, ¿eh? Así que vamos a darle Vamos a ir ¡Gracias! Bueno, estamos aquí en casa En verdad debería de estar en el salón del manga Pero aún no he ido Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y me he hecho la comida Tenía pensado hacerme la comida e irme directo Pero es que un momento de relax Un momento de relax porque no he parado Así que, ¿qué tenemos por aquí? 350 gramos de pan integral ¿Vale? Pan integral multicereales Con una hamburguesa de 100 gramos De ternera 4 huevos, 60 gramos de bacon 25 gramos de queso Y una manzanita Y ya estaría, así que Nos vemos ahora Ahora sí que sí Go to salón del manga, me está cogiendo un sueño Un sueño terrible, ¿eh? Terrible Chavales, esta es la cola que hay para las entradas La madre que me parió Tendría que haber cogido ayer la entrada ¡Ay, por Dios! No, qué imbécil estoy hecho De verdad Bueno, pues hacer la cola No sé cuánto vamos a tardar Pero creo que si queremos entrar aquí Hay que aceptar esta cola Madre mía ¡Uh! ¡Uh! Está rica, mirad, ¿eh? Hasta ahí el puto fondo Pues ya está, vamos a hacer la cola Y a ver cuánto tardamos Ahora os digo algo Chavales, no sé cómo veis la cara Pero llevo una hora y media Una hora y media para conseguir esto Como si fuera la Bipo o algo Los cojones Los cojones Mirad la gente que se está yendo Vamos, no sé si he pagado para nada Vamos a ver Tío, se está una hora y media haciendo cola, ¿eh? Para que luego digan No me muevo No, poco No me muevo poco A ver, vamos a disfrutar esto ya Porque estamos aquí dentro La madre de Dios Miren el año pasado aquí por primera vez Y me gustó Me gustó mucho, la verdad Me gustó mucho Este año me lo digo solito Igual que el año pasado Y... Pues nada Vamos para adentro A ver qué tal está Mirad esta figura, por favor Está súper ready Está súper ready, tío Dios Mira aquí el futuro Yo me pregunto La gente que es coleccionista de figuras ¿Dónde coño las meten? Porque vamos O ponete todo por lo menos Eh... No sé Pon cuatro Cuatro de estas... Cuatro figuras de estas ¿Dónde coño las pones? Si son más grandes que tu cabeza Mira, está lleno de figuras pop Está lleno pero vamos Figuras pop Que son estas de... Bueno, las que se han puesto de moda Que son las... Que tienen el cuerpo chiquitito Y la cabeza así enorme Pero enorme Esto es enorme, ¿eh? Mucho más grande que el Arnold Classic O sea, el Arnold Classic Que es una... Una feria que está en Hospitalet Y esta es aquí en Barcelona Y creo que esta feria es mucho más grande Mucho más que las de ahí abajo De Hospitalet Por no decir que tiene cuatro o cinco pabellones No, no Que cuatro o cinco Tienen seis o siete o así Ya lo he pasado Me acuerdo que los recorrí todos Y si puedo os los voy a enseñar, ¿vale? Flipar Flipar porque estas minifiguritas Cuestan diez euros para arriba Esta miniatura O sea, esto Cuesta de diez pavos para arriba Imaginaros las figuras grandes Bueno, ya os lo he enseñado antes Un ciento treinta Y se sube Se sube Se va de madre Se va de madre Dios, mira esa de Goku Y Vegetta Y Super Saiyan Blue Wow Ya sabéis que soy muy puto fan Yo de Dragon Ball De por vida Cien por cien Y luego De Naruto No me la he acabado Pero me la tengo que acabar Mira, hablando de Naruto Hablando del rey de Roma Luego One Piece Me la estoy mirando también Que me la recomendaron Hace, no hace mucho Lo que la he dejado a media Es muy larga Es una serie muy larga Igual que Naruto Igual que Dragon Ball Son muy, muy, muy largas Aún así Dragon Ball Es la que me he visto entera Es un mito Y es de las que hay que ver O sea Oye, estoy un poco perdido por aquí Demasiadas cosas La verdad que te entran ganas De comprarte Artilugios de estos, eh No sé El año pasado me compré El Shinigami me lo compré aquí Pero Mucho money Mucho money Yo soy mucho de shonen, eh O sea Los shonen son Las series anime Que son de pelea Vale, de pelea Las típicas, ¿no? Dragon Ball Naruto One Piece Así conocidas, digamos Y luego también soy un poco Me gusta también La parte romántica De los shonen Como digamos Inuyasha Toda la gente que sea De aquí, Cataluña En el Super 3 Cuando éramos Bueno Cuando yo era pequeño Los ponían También me gusta Detective Conan Me gustan así de Misterio Luego Shonen más No sé Pero Por ejemplo Este año No, este año no Hace tres o cuatro años Que está la de Ataque a los Titanes Que lo está reventando Ahora mismo Es la serie más top De anime que hay Ataque a los Titanes Yo cuando la sacaron Estaba loco por ella Luego ahora están En la tercera temporada En anime Hablando de anime Estoy mirando Porque aún ha acabado Una serie que se llama Black Clover Que es de este año Y Si, mira Si encuentra la figura Bueno Si encuentra una de las figuras De Black Clover Me la pillo Me la pillo Me la pillo Porque Ahora mismo creo que es Mi serie favorita Os lo juro Mi serie favorita Trata de un chaval Que no tiene poderes mágicos Cuando todo el mundo No tiene poderes Y él aún así No se rinde Pero no se rinde O sea Cuando te digo no se rinde No se rinde El tío dice Aún no me rindo Aún no me rindo Siempre Y está así siempre Y es un grato O sea Ojo 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 Que tenemos aquí a Goku Y aquí están las figuritas estas Las guapas ¿No? Las que valen pasta Pasta Sí 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 Mira que ready Mira que ready esto Vuelvete loco Vuelvete loco Tío Ah que pasada de figura Me lo juro Estas en teoría son las figuras exclusivas Las que como que acaban de sacar ¿No? Es como las figuras exclusivas Y creo que no las venden No las venden porque son nuevas Mirad aquí Las de One Piece Bueno yo One Piece No voy tan avanzado A ver esto está muy ready Está muy ready para verlo Pero yo esto aún no lo he visto Estoy en capítulos 115 o así Joder Estoy por el capítulo 115 o así Me deja un control hype Bueno esto Vamos a ver Y por aquí bueno Unas figuritas ¿No? De Harry Potter No podría faltar No entiendo ¿Eh? No entiendo No entiendo porque no es anime No es manga Pero está aquí Money, money Ah sí También tenemos a Marvel por aquí Wow My God Comentarme ¿Vale? Comentarme abajo en el vídeo Cual de todas las figuras Que os acabo de enseñar ¿Os gusta más? En serio Estoy loco ¿Eh? O sea loco Estas figuras tío No están en un pastizal Aunque no lo pone Pero van en un Bueno bueno Una puta Una locura Pero la de Antoine Y la de Hulk Guau tío Spiderman Y los tres de Ironman Están guau Estos zapatos Se los propones A Kyle Green Para el next day Y se los compra Fijo Estas figuras Están fucking shredded O no Están fucking shredded Super Saiyan 4 Gogeta Es que está con sombras Están rey Como veis Más y más Más y más Y más stands Miren por ahí Tenemos un titán De ataque a los titanes Mirad este paisaje La verdad que me he cansado Un montón Haciendo la cola Ahora Bueno ahora Aún queda rato Para estar aquí Pero voy a mirar Un sitio para comer Que por aquí Fuera si que hay Pero que voy a comer Algo japonés Algo tradicional ¿Quieres saludar? Mirad Vamos a esperar Vamos a buscar ahora Un sitio para comer Vamos No vamos Vamos para la sala Uno Porque ahí Ahí no hay comida Ahí no hay comida Y si no hay comida No me atrae Mira tío Mira ¿Alguien conoce a Kit Kaito? Miradlo Kaito Kit Bueno chavales Estamos aquí con Star Creo que es el personaje Más arrogante De todo Marvel A mí no me gusta mucho Pero bueno Está por ahí Adiós chavales Aquí está mi Spiderman Spiderman Que yo fui muy fan de él Cuando era pequeñito Miradlo Está increíble Esta figura Miradla Este yo creo que vale Mil pavos Esta figura Si la vendes Mil euros Mínimo Eso de estar de pilla Me ha matado Me ha matado Mira Upstairs Me han dicho que en la planta Dos arriba Hay comida Mirad aquí arriba Te salen las comidas Y los personajes Más famosos y populares De cuáles comen estas comidas Por ejemplo Doriyaki No sé si lo tenéis ahí Por ahí Bueno Doriyaki te sale Evidentemente te sale Doraemon Luego Aquí te sale Rufi Te sale Rufi en el pollo Lo que comen No me acuerdo que era Pone Yakitori de pollo Aritas de rey del mar Me iba a coger un Doriyaki De estos del Doraemon Pero no con judías rojas Y tampoco por dos euros El Doriyaki Porque vamos Me comería seis Multiplica seis por doce Así que vamos por abajo Otra vez Para abajo Downstairs Y vamos a seguir mirando Aquí en la feria Entonces aquí Telecinco Ya veis la confianza que tienen Los presentadores de televisión Hay que tomar nota de esto Porque Aquí delante de todo el público Hablando Acabo de hablar con la chica Bueno la chica La presentadora de Telecinco Que estaban aquí Presentándolo ahora Porque no le salía Le estaba arrepentiendo Tres o cuatro veces Y le he parado Le he dicho que le faltaba Un poco de confianza Es un consejo Un consejo que le he dado Porque cuando yo me he visto En estas situaciones Y tal y como yo la estaba viendo Veía que le faltaba Un poco de confianza Porque Es difícil Es muy difícil Había mucha gente Alrededor de ella Y La presión Entre la cámara Y la gente Que te está escuchando Que te están prestando atención Wow Es difícil Pero muy difícil En serio O sea Eso es afrontar El puto miedo Al cien por cien ¿Cómo era la frase? La madre del talento Es la repetición O sea Cada vez que lo repites Más convicción Tienes contigo mismo Más certidumbre Y al final Acabas confiando tanto Que te da igual Quien esté alrededor Quien esté escuchando Y enfocando la atención en ti Que al final Sale solo Pero cuesta O sea Yo sé que A la primera Es muy difícil Que te salga Muy difícil Ahora Antes he preguntado Lo de que era Freehacks Y me han dicho Que era abrazos Y yo como un ignorante Un saludo Vale, adiós Está muy guay El salón del manga Me hubiera gustado Venir disfrazado Porque no tengo Ni un disfraz Y si tuviera que venir De uno A ver Me gustan mucho Titanes De Titanes De ataque a los titanes Me gusta Si no Yo creo que vendría De algún personaje De Marvel Porque Super Saiyan Es difícil O sea Venir aquí De Goku Es difícil A ver No es que sea difícil Te coces el traje Y te pones los pelos De puntas Y los tíos Yo no tengo Tendría que pillar Una peluca Pero son horribles Las pelucas Y para venir Con algo feo En plan Mira Ahí hay uno Spider-Man Perdona ¿Tú eres youtuber? Si Si No lo acabo de ver Aquí atrás Pero no estás grabando hoy Si Lo he acabado de grabar Ya lo he acabado de grabar ¿Y qué haces tú? Hago street workout y calisthenia Hostia ¿Y estuviste por el Arnold? Si Coño Pues yo también estaba Tío Si Fui por allí Bueno, es que era la competición Y fue a ver Que habían algunos Vale, vale Si, si Bueno, yo estoy aquí también En el mundillo fitness Me mola también el manga y tal Oye, pues un saludo Que vaya muy bien Venga, que tal Ah, si Lo que os estaba diciendo Si tuviera que venir de De algún personaje Pues sería O alguno de Marvel Con disfraz, ¿no? Como el de Spiderman Mola, la verdad Está guapo O si no De Hulk Que estaría bien También pintado de verde Pero hay que estar muy ciclado Que venir de Hulk En cambio Si vienes de Goku Hombre, pues tendría que definir un poco La verdad Si vienes de Goku Vamos Los cabrones te tiran ahí Tres horas entregando Saluda ahora ¡Sí! Buah, chicos Todo esto de aquí Harry Potter Toda esta estantería está Súper, súper guapa, tío O sea, me encanta Venga, tenemos aquí una varita Que no sé de quién es Esto es de Slytherin Otro crux Wow, tío Está muy guapo Es curioso Hay mucha gente aquí Haciéndolo de Free Hacks Que es Abrazos gratuitos Bueno Y lo sé porque me lo ha dicho La chica antes, ¿eh? Que si no Yo aquí Completa ignorancia por el mundo Y hay mucha gente Que lo está haciendo Lleva carteles Y encima hay algunos Que te hacen jugar O sea, yo le he dicho A uno Le doy un abrazo, tío Y me dice No, no, no Primero tienes que jugar Y yo Me dice Uno, dos, tres Y yo Uno, dos, tres Y dice No, no, no Tienes que escoger Uno de los tres Y yo Vale, pues el tres Es que Y me pone Y me salía Baile del fornite O cantar cara al sol Y yo No me sé ni una de las dos Y me dice Tío, pues Se mueve tampoco Y el tío cabrón Me hace jugar Y después de bailar Yo que sé Lo que sea Entonces te da el abrazo O sea Bueno Bueno Salimos ya del salón del manga No puedo volver a entrar Decisión Tomada Nos vamos ya Mirad Ahí tenemos Montjuic Que lo he hecho mucho de menos Para los cardios mañaneros Pero ahora Ahora no voy a ir Ahora no voy a ir Bueno Acabamos de salir del salón del manga Estamos aquí en Plaza España Mirad Esto Por favor Increíble La verdad La feria Muy guay Muy, muy guay Yo la recomiendo A todo el mundo Es que Esto le gusta a cualquier persona Aunque no estés familiarizado Con el manga Aunque desconozcas el anime Y no hayas mirado nada en tu vida Es muy familiar Todo esto es muy familiar La gente se Se conoce Porque Es que hacen juegos Y no sé Ahí Se conocen O sea Tú aquí Aunque no quieras Conoces a alguien Aunque no quieras ¿Vale? Está muy guay Está muy guay Yo he estado Apenas Tres horas Pero bueno Ya es suficiente Más que suficiente Hombre Por cierto No habéis visto el outfit Pero vamos Yo por el outfit hoy Ojo, eh Ojito, mirad Vaya outfit que me lleva Chaval Vaya outfit que me llevo Everybody go to the discotheque Me voy a cenar ahora Fuera Madre mía, madre mía Que dejo tarde otra vez Otra vez Es que No tengo perdón alguno, eh No tengo perdón Me voy a cenar al Domino's Pizza Con un amigo que se llama David Que lo conocéis ya Un trené con él un día Me voy a A tiporrar De Uy, uy, uy Que me atropellan Joder, siempre estamos igual Pues eso Que me voy a tiporrar De pizzas Porque hay una oferta Creo que es de 7.25 Pizzas ilimitadas Bebida ilimitada Por favor Que me dejen pasar ya Que llego tarde Pero muy tarde Y pues eso Ya vais a ver las pizzas Que nos vamos a comer Uy Uy Cuidado, cuidado Saluda, tío Bueno, chavales Estamos aquí En el Domino's Ya primera pizza David David ha empezado Se nota que está comprometido Con la comida Oh, my God Pecado Carnal A ver qué tal Este tío come Pero yo también como He hecho una comida hoy Dos entrenamientos A ver qué pasa Primera pizza, eh Yo como porque soy un ser humano Que devora Que come al fallo Como el propio nombre Al fallo Al fallo A ver que se me ha olvidado deciroslo Segunda pizza Acabada David también Se la acaba de acabar Pero Me voy a quedar con hambre igual Entonces me voy a pedir más pizzas No tiene sentido Bueno, yo me pido una más Jamón y queso Y creo que es la última Tres pizzas De tamaño mediano Y ya está suficiente Pero ¿Cuántas? Hay 2400 kilocalorías ¿Tan, tío? ¿Sí? Nos daba dos entrenos Bueno 2400 kilocalorías Sí, bueno Dos entrenos Hombre Leg day Chess day Tercera pizza Último trozo Y no tengo claro Si me lo voy a acabar, eh Por ego está claro que no Eso sí Me voy al baño primero Y luego ya Luego ya os enseño A ver qué pasa No la acabará No la acabaré No la acabarás Puede ser Puede ser que no me la acabé Ahora vengo y voy al baño Chavales, acabo de volver del baño Y no tiene sentido alguno Que me coma Este pedazo Troce de pizza No tiene sentido Tengo la barriga Vamos, llena Me va a explotar Así que ante todo Sinceridad y honestidad ¿Vale? No me lo voy a comer Y a tomar por culo Lo dejo aquí Y ya está, hombre Bueno, acabo de llegar a casa Y estaba cantando No sé por qué O sea, tengo los auriculares Puestos Y como tenía la música puesta Cuando he llegado a casa Pues he empezado a cantar Y me he sentado aquí A cantar Cosa que no había hecho en mi vida Siempre que canto Es cuando estoy haciendo Estoy cocinando Estoy duchándome O estoy haciendo cualquier cosa ¿Vale? Pero bueno Me he entrado por cantar Me he sentado aquí Y he empezado a cantar Todo lo que estaba sonando Mira, os lo voy a cantar ¿Vale? O sea Si no la queréis escuchar Pues pasáis ¿Vale? Pero yo os voy a cantar aquí Mi hermano se mueren por mí Un millón Tanto preso Yo soy intocable Adentro y afuera Listo Bueno Chicos y chicas Se me ha roto El micrófono Como podéis ver Lo tengo aquí en la mano Y no está enganchado Encima de la cámara Es decir En la zapata Se ha roto Veremos lo que se puede hacer Es decir Amazon Voy a contactar con vosotros Evidentemente Para que Me lo devuelváis Ahora vamos a leer un poco Vamos a acabar de leer El libro de Control de su destino De Tony Robbins Me quedan Cuatro páginas Cuatro páginas Apoteósico Apoteósico En mi vida he leído un libro De setecientas páginas En mi vida Me he comprado dos libros más Que los tengo ahí Y ahora cuando acabe este Me pongo con los otros Día a día Porque tengo ganas Así que bueno Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya gustado Un día más En este canal Espero Que le des manita arriba Que le des un buen like Si te ha gustado el vídeo Y Suscríbete si no lo estás Que cada semana A partir de ahora Tenemos dos vídeos Aquí En este canal Dos vídeos por semana Dale la campanilla Si le das a la campanilla Te van a notificar los vídeos Para que te enteres Y para que sepas Cuando he publicado Un nuevo vídeo Así que sin más Poder estar en ti Y en el ahora Nos vemos En el próximo vídeo Un nuevo vídeo Un nuevo vídeo